Creo que somos muy afortunados en Whisky Lucan, ya que contamos con una presidenta de DIF, preocupada por cada aspecto para proteger a los sectores más vulnerables. La entrega de apoyos que vamos a ver el día de hoy, definitivamente demuestra su gran trabajo. Comenzamos. Apoyar a las personas que más lo necesitan, es uno de los objetivos principales de la actual administración. Es por ello que personas de la tercera edad, madres adolescentes y personas con alguna discapacidad, se dieron cita en las instalaciones de DIF la Mesa, en la cual se llevó a cabo una entrega de más de 400 apoyos económicos para contribuir a solventar algunas de sus necesidades apremiantes. Los grupos vulnerables han encontrado en la licenciada Romina Contreras, presidenta de DIF Whisky Lucan, un verdadero soporte para salir adelante. Bueno, pues hoy gracias a nuestro presidente Enrique Vargas, a todo el cabildo, a todas las personas que trabajan en el ayuntamiento, pudimos dar el apoyo en tarjetas de 500 pesos a todas las personas. Ahora sí que de todo Whisky Lucan nos dimos a la tarea de hacer esta selección por comunidades, las personas más vulnerables, las que más necesitan este apoyo. Y bueno, aquí tenemos a madres adolescentes embarazadas, tenemos a personas con discapacidad, gente de la tercera edad. Y bueno, pues así es como trabaja este gobierno, con acciones y estamos cumpliendo. La administración del presidente municipal Enrique Vargas del Villar ha sido la mejor que ha tenido Whisky Lucan, misma que ha trabajado intensamente para elevar la calidad de vida de los habitantes. Es un apoyo que nos estamos dando cabildo y gobierno, porque sé las necesidades que tenemos día a día. Lo quiero dejar muy claro, hemos sido y somos el mejor gobierno que ha tenido Whisky Lucan en su historia. Pues yo les agradezco que este dinero que nos están obsequiando es para irme a Monterrey la otra semana, que me van a hacer un estudio de hígado, porque tengo cáncer en el hígado. Gracias a Dios, que es un presidente que ha dado apoyo a todos en general, no ha distinguido a nadie. Yo quiero darle las gracias al licenciado Enrique Vargas por el apoyo que nos acaban de dar. Tenemos muchas cosas que agradecerle, porque nos ha apoyado mucho a los de la tercera edad. Y les agradezco mucho al presidente y a la señora Rumina, y que Dios los llene de bendiciones y que sigan trabajando y adelante. De esta manera, continuamos trabajando de la mano de la ciudadanía. Amigos de Whisky Lucan TV, pues con acciones como estas es como podemos ver el gran trabajo que está haciendo la licenciada Romina Contreras, presidenta de Deep Whisky Lucan. Y bueno, pues son estas las tarjetas que se están entregando. Mi nombre es Janine, llevándose a ustedes lo más sobresaliente de Whisky Lucan.